Me he caído hoy, tú has caído, me he caído hoy Más de quinientas veces me he caído, me levanto y sigo Me he perdido hoy, te has perdido, me he perdido hoy Más de quinientas veces me he perdido y aún encontro el río Caer o descender es aprender, perder es el estado filosófico preferido del pobre Amar y torturar todo a la vez, porque así nos formaron para ser enfermos soldados y hombres Me cuesta levantarme en el epílogo, las tardes cuestan oro cuando la espalda madruga pa' monólogos Beligerante y obsesivo, inquieto, hiperactivo, el nuevo molde humano que aparece en catálogo Hago todo lo que puedo por amor a mí primero, es lo que aprendí cuando caí En el pasado enero, el hambre más sincero a veces que su compañero Espero y quiero que las pugnas topen logros verdaderos Y dime por qué tan grosero, normal bote por vero Existen varios modos de pasar el coladero Activista por la moda o para ser titiritero Y aunque joda hay fascistas, está en el sindicato obrero Harto de los peros, de raperos con ego La octava maravilla de ocho millas en crucero De acero comprendí que están hechos los caballeros Porque el falocentrismo forma parte de su cuero Perdido como Gohan Marco, el soldado Ryan Perdido como tantas veces esperando el alba Si usted no se ha perdido y no ha caído más me habla Exhortándome a algún cambio, será mejor que se vaya No entiendo la ironía, pa' esta mierda no se ensaya Estalla mi paciencia ya que tu rap solo calla Qué fácil batallar con 20 que la magia invente Ponerte estrella en la frente, pero todo por una medalla Adiós, a los elogios por meritocracia Ansío llenar mi vacío, no lo hago por gracia Si escribo lo que escribo es porque me he perdido y he caído En un contexto enfermo que le llaman democracia Me he caído, tú has caído Me he caído Más de 500 veces me he caído, me levanto y sigo Me he perdido Te has perdido Me he perdido Más de 500 veces me he perdido y aún encuentro el río El nuevo molde humano Que aparecerá en catálogo Hago todo lo que puedo Hago todo lo que puedo